¿Qué pasa, Franco? Pasa que si no me pagan, se me salen. No, 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 no se puede correr así nada más, ¿verdad, ma? Esta casa es lo único que nos dejó mi marido. ¿Has algo honorable? Por favor, y dame una oportunidad. Mi padre tiene un héroe. Acaba de salir ahí que estoy en vivo porque ahora estoy haciendo los videos, pero ya directamente los estoy transmitiendo en vivo, no es que ya los grabo, los estoy subiendo, no, 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 no. Directamente los transmito en vivo, cosa que ya quede en su video. Entonces, van a aparecer ustedes, si comentan, va a aparecer el chat acá, mientras vemos el capítulo, porque ahora va a funcionar diferente esto. Y otra cosa, voy a poner el cosito de no molestar para que no caigan mensajes de otras aplicaciones, ¿bien? Los mensajes que voy a estar leyendo son los de ustedes que van a estar apareciendo. No sé si ahí o van a aparecer acá, ¿bien? Y ya seguimos con el capítulo. Esperen que vamos a poner el cosito de no molestar porque obviamente soy nuevo en esto, ¿bien? O sea, a otras misiones en vivo, jugando jueguitos, ¿no? Haciendo la reacción, pero en fin. Ustedes pueden comentar conmigo el video y cualquier cosa, si no, vamos a acordar de algo, en fin. Y honor, el dinero es lo mejor. Grábatelo bien, así te vas a sacar de muchos pleitos. Sí, pero nosotros somos amigos, ¿no? No, no confundas, Maribel. Mientras pagabas la mensualidad del préstamo, amiguísimos. Mientras no, pues no. Tu marido me firmó tu casa en garantía por el préstamo. Te doy el resto. No, 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 no. Por favor, Franco, danos una última oportunidad, te lo pido. Ahora, el marido tiene que estar loco para saber que tiene a dos personas viviendo con él y por una casa en garantía. ¿Bien? De un préstamo. Sí, hagamos algo. Si el siguiente mes no te pago, nosotras nos vamos. Por favor. Está bien, Fabiola. Voy a confiar en ti. Te tuve con tu marido. ¿Y a cuánto asciende la deuda? Los pagos atrasados de la deuda son 150 mil pesos. ¡150 mil pesos por un atraso! Como comprenderán, no sé cómo van a ser estas tipos para pagar ese préstamo. Ahora, a ver, vamos a ver cómo van a ser. Pues yo ya quiero ver, pero esperen que quiero arreglar una cosita acá, porque estamos en vivo, gente. Nunca había hecho estas reacciones en vivo. Yo como que hago estreno y parece que estoy en vivo, pero en realidad no estoy en vivo. Hoy sí estamos en vivo. En serio, vamos a donde nos quedamos, que fue por acá. No debería preocuparte, pero sí, desde hace un año me corrieron por una chavita que no tiene experiencia, pero obviamente está muy bonita. Me lo hubieras dicho antes para demandar. Llevabas años con ellos, mamá. Sí. ¿Te indemnizaron? Con lo que me dieron pude pagar la totalidad de tu escuela. Haciendo home office, he estado en un call center contestando llamadas a los clientes, pero no, no, no me alcanza. Hija, no sé cómo he estado pagando los gastos de la casa, pero delegué lo más importante, la mensualidad del préstamo que nos hizo Franco. Ay, mamá. Hoy tengo el... Hija, no te voy a poder acompañar porque tengo que resolver todo esto. Está bien, yo voy a ir para ver si me pueden adelantar algo. No sé. Sí, sí, sí. Yo también voy a ver quién nos puede prestar dinero o ver qué cosas vendemos. No sé, algo pasará. Te prometo que no... Pero acaban de pedir un préstamo, no puedes pedir más dinero. Pero yo te recomiendo que consigas un trabajo extra, no sé. Vas a perder el jardín donde vive mi papá. Te lo bromeo. Ay, Dios mío. ¿Quieres algo de tomar? ¿Agua? Sí, una agüita, por favor. Fausto, un agua, por favor. ¿Quién es ese tipo y el otro que está con ellos? Señorita, permiso. A mí me traes un expreso, por favor. Este espacio es muy amplio y puedes usarlo cuando tú quieras. Ya sea para que hagas tus videos o tus entrevistas. Es un lugar muy chic. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? He seguido tu trayectoria en redes y eres una influencer que se está dando a conocer. Pero ahora te voy a... Ay, influencer, la tipa. ...vas toda una celebridad. Ay, eso es lo que yo quiero. Eh, pues una salida de sucesidades influencer, poner anuncios en sus videos y ganar buena plata. No solo su video de YouTube en TikTok y otras plataformas, a ver, y Facebook. Pero Facebook paga muy poco. O sea, una porquería. Vamos a conseguir patrocinios con varias empresas. Y de los 200.000 seguidores que tienes ahora, vamos a conseguir de millones con nuestro marmijo de redes. Ahora con 200.000 seguidores, este tipo estaría cobrando bastante. ¿Qué hace ahí que no hace video y no les monetiza? Te aseguro que siendo yo tu representante, así como el Juanma Pérez o como el Oribe de la O. Esas superestrellas con solo estirar la mano es que hay dinero de a montones. ¿Cómo ves? Oye, eh, fíjate que mi mamá está pasando por... Entonces quería saber si podía pedir un préstamo en efectivo. De verdad lo necesito. No, fíjate que ya nos ha pasado que nos piden dinero y luego desaparecen. Te vas a tener que inventar algo. Igual y puedes conducir el evento escolar que tenemos la próxima semana. Es un buen dinero. ¿Y pagan rápido? Acabo de hacer un comentario en mi propio canal de YouTube para ver si salía el comentario y si salió ahí arriba, pero dura extremadamente poquito el comentario. Es que no te da el tiempo ni de leerlo. A 15 días, si nos va bien, nos pagan en 6 meses. Así es este negocio. El estudio de acá lado se está usando, pero tiene un green screen que está increíble. ¿Eh? Puedes hacer como que estás en cualquier lugar del mundo, del cosmos. Ya, porque el green screen es como un fondo de pantallón. ¿Y qué crees? Que dice tu papá que en este jardín va a poner muchísimas flores hermosas. Pero si esto es puro pasto. Pero con razón no se quiere ir la tipa acá, vean, porque ya de pequeña el padre ya juega en el jardín. Por eso ahora de grande no se quiere ir. Estamos a punto de perder el único lugar del mundo donde en realidad quiero estar. ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? A pesar de que hay dichos que durante mucho tiempo han sido verdaderos, como seres humanos, nos toca decidir entre lo que es correcto y lo que no es. Yo mejor diría, entre dinero y honor, el dinero es lo mejor. Ay, pues la verdad a mí me sonó muy bien. Dí una vuelta por el café y hablamos de dichos que sí tengan que ver con nuestra sociedad actual. Cualquier cosa, aquí lo sigo atendiendo. Gracias. Gracias, don Tomás. Ay, mi representante me dijo que hay una forma para ganar dinero. Pero pues la verdad yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. ¿Ustedes? ¿Nuria? A ver, chicas, tienes 200 seguidores en YouTube. Esto es simplemente agarrar tu canal de YouTube, le vas a monetizar cuando está a las 4.000 horas de visualización y los 1.000 suscriptores de eso ni te es 13, tienes 200.000. Le vas a monetizar, te quedas la cuenta Google Absent y ya está ahí, estás cobrando dinero, o sea. Y con 200 seguidores cobrarías bien. ¿Sirvo algo? ¿Quieren ver la carta? No. Ay, ya ves que andamos con la onda de conseguir lana para mi mamá. Comenten, comenten que sus comentarios salen ahí arriba. ¿Alguna vez has hecho alguna pasarela? Me encantaría, pero tengo a mí. Los refrescos, pagar la renta del local y luego ver si con la venta de boletos recuperan lo invertido. La verdad está súper complicado y a nosotras solo nos dieron un mes de gracia. Don Tomás, ¿usted qué opina? ¿Qué pasó? ¿Qué? Un evento para recaudar fondos. Ah, pues, fíjense que me estoy acordando de algo. Hace muchísimo tiempo, mi papá tenía un problema muy serio. Agarró todo lo que tenía en buen estado y montó una subasta en la sala de la casa y resolvió sus deudas. Bueno, esto no quiere decir que siempre funcione, pero es una idea. Claro, oigan, pues podemos hacer una subasta por internet. Puede ser, digo... Vamos a ver si van a hacer el tema de la subasta para resumir un poquito esto, porque ya me quiero ir acá con él. A ver, vean, lo que van a hacer, bien mal la subasta por lo que tiene ahí. Mi papá tenía una tienda que tronó y esto fue lo que le quedó. Dice que le estorbe, que le es más trabajo venderlos, que se los regala. ¿Qué? Y esa empresa, si no le hace falta dinero. Oye, pues, lo que no se te venda, pues, regálenme lo nuevo. Ay, no seas payaso. Pues yo voy a ver con mi agencia si me ayudan con lo de la subasta, ¿no? ¿Sí? Oigan. ¡Venga! Ya no espantan, ¿qué pasa? Les presentamos a Maribel. Maribel. Mi mamá. Fíjense que Maribel... Dejen de cocinar. Fíjense que Maribel está a punto de perder la casa que con tanto esfuerzo construyó con su esposo. ¿Mi papá? ¿Se imaginan? Y la está a punto de perder por un préstamo, bien, que, de hecho, el esposo mismo puso la casa de garantía que ese imbécil, bien, para sacar un préstamo, saber que no le vas a poder pagar y poner la casa y encima perder todo. ¿Perder todo lo que llaman de un día para otro? Ay, sí. Hombre, ¿de qué va a cambiar tu vida? ¿Y no sabes si al otro día vas a tener comida en la mesa? ¿De qué estás hablando? Nunca te has quedado sin comer. Bueno, es por eso... Claro, porque los tipos quieren como hacer toda una historia, versión diferente, como exagerar un poco más para que la apoyen un poco más, obviamente, ¿no? Estamos organizando la mega super ultra wow. Bien, van a organizar una subasta. Yo ya me quiero ir al tema de la subasta, ¿bien? Para resumir esto. Gente, tenga más empatía contigo y entonces así participa en la subasta. Pues sí, no me importa, ¿eh? Yo no quiero causar lástima. Mamá. No, entiéndelo. Mamá. No, mamá, nada. Necesitamos el dinero. Mamá. Este es el green screen o como se conocen, es en nuestra página web. No puedo creer que se me había pausado un poco el video. Déjame fijarme a dónde se pausó. A ver, a ver, a ver. Oye, claro, son en video y aparte de esto es una prueba, no es que lo voy a seguir haciendo, señor. No es que lo voy a hacer siempre, digo. Voy a tener que atrasarlo a dónde se cortó. Por acá. Aquí mismo podemos tomarle las fotos a los artículos y hacerles un diseño para que sean... Vamos a hacer sin costo, ¿eh? ¿Y para lo del video en vivo? Eso ya fue. Ahora ya todo lo transmitimos vía streaming a todas las plataformas. Estos están como yo haciendo stream ahora mismo. Desde nuestra página web, ¿eh? Está padre, ¿no? Bastante moderno todo. ¿Y todo eso, cómo cuánto nos va a costar? Solo un 10% de las ventas totales de la... No les estamos cobrando nada. Si toman en cuenta que nosotros cobramos a las empresas desde unos 150 mil pesos hasta 400 mil, esto es un regalo para ustedes. Ya nada más falta que traigan las cosas para acá. ¿Todo? Pues sí. Hay que tomarles fotos en varios ángulos para llamar más la atención. ¿Y esos videos los puedo subir a mi TikTok? A los de Fabi sí, a los tuyos no. Ay, hija. Estoy viendo que podemos para sacar todo el dinero, pero sí para negociar algo. Hablé con tu tía María y me dijo que nos puede prestar 15 mil pesos. Son muy buenos, ¿no? Sí, ma. Pero yo ya encontré la forma para hacer la subasta. Mis amigos ya me regalaron unas cosas y la agencia nos va a ayudar a venderlas. Y te prometo que lo vamos a lograr. Mi amor, quiero darte esto. ¿Para qué? Pues para lo de tu subasta. No sé cuánto cuesten, pero pues algo se puede sacar. No, ma. ¿Cómo crees? Son tus cosas. A ver, mi amor. Es para pagar parte del dinero. Totalmente de acuerdo. Entonces, si ella quiere poner cosas para la subasta, que lo haga. Vámonos ya a la subasta. Ok. ¿Sí sabes qué es eso, no, Charlie? ¿Eh? ¿Y si no sabes? Córrele, a investigar. Órale. Sí. Por cierto, jefe. Aquí tengo los cortes y los boletos de hoy. De las iguanas reales. No, hombre. Estos conciertos se están vendiendo como pan caliente, ¿eh? Son un hit en todas las prepas. Lo que no han hecho en la subasta es lo único que yo me pregunto. Estoy esperando la subasta desde que arrancó el capítulo. Pero pueden una pausa comercial acá. Vamos a adelantar la pausa comercial y vamos a seguir viendo esto. Pero, a ver, porque todo esto va a ser ahí en el estudio con pantalla verde. Pensé que iban a llamar gente, iban a subastar todo en vivo. No, lo quieren hacer en internet. Miren lo que me dio mi mamá. Son las joyas de la familia para la subasta. Jenga, hay que hacerles una balú para saber cuánto pedir. Va, va, va. ¿Y quién es eso? Ah, pues, en la noche, después de tomar las fotos, me las llevo y mañana temprano me voy con el joyero de mi mamá. Súper. Ahora nada más falta que... Y él es Pedro, que está cocinando como siempre. Aquí haciendo una brusqueta italiana. Vámonos. Y ahí está mi mamá. Sola. A tu padre no le gusta que la graben. Y nadie que le ayude. Apenas pudiendo tomar vios de saber que lo puede perder todo. Solo tú puedes impedirlo. A ver, a ver, a ver. Se me ha ido el internet otra vez. Creo que ya está andando bien. Porque se me para cuando deja de andar esto. ¿Cómo participar? Por cualquier cosa, avísenme, porque si ustedes están viendo esto y comentan en el canal de YouTube, su comentario sale aquí. Aquí sale. Entonces yo me voy a dar cuenta o cualquier cosa. Si les anda mal, avísenme. En la gran subasta beneficio de Maribel. La mega super ultra go subasta por internet. Tenemos algunas cosas nuevas, otras no tan nuevas, pero todas buscando ello. A ver, ¿puedo tomar? Corte. Sí. Pues ya quedó. Al ratito lo edito y lo subo allá a internet. ¿Cómo que lo subes? Yo no voy a hacer la burla de nadie. No quiero que lo subas. Ay, ma, no te no... ¿A qué grabas a tu madre si sabes que no le gusta que la graben? La están grabando para dar un poquito más de lástima. Es que sí estamos haciendo la propaganda para lo de la subasta. Ay, pero... Pero pues es para una buena cabra. ¿Para que la gente me tenga lástima para eso? ¿Puedes tener lástima hacer una subasta, bien? En una subasta la puedo hacer cualquier persona, bien? Yo no quiero, por favor, que lo suban y que hagan nada. Chavos, perdón que me metan. Miren, la vida de por sí no es fácil. Y llega un momento en que a uno como adulto le pesa. Algunos lo llaman fracasos, yo lo llamo aprendizaje. ¿Cómo? Sí. Aprendan de los errores y vuelvan a empezar. A ver, si ya saben que a Maribel le incomoda que la graben por pena, pues no lo hagan. Es que como he visto que luego en los videos virales así le hacen. Pero no importa que en otros videos virales lo hagan, bien. Si tienes ganas de dar lástima, bueno, haces tú un video llorando. Ponte tú a llorar frente a una cámara y ponte tú a dar lástima. Yo te ve por qué estaba usando a la madre de esta tipa para dar lástima a las redes sociales para que así vendan todas las subastas más rápido. O sea, no tiene ningún puto sentido. Pero vamos a ver que se pone a recordar a esta chica algo acá, a ver. Mi amor, ¿aquí va a descansar tu papá? Claro, por eso no sé quién ir de la casa. Porque ahí mismo creo que está enterrado el padre, ¿bien? ¿Enterrado o no? O sea, creo que son las cenizas. Es un jardín que tanto quería y que la vida no se lo dio. Claro, no, no, no. No está enterrado. Son las cenizas que las coloca ahí y entonces ahí pone flores. Y por eso esta tipa no se quiere ir de ahí porque está en la ceniza del padre. Entonces, ¿qué pasa? El padre que cuando estaba vivo sacó un préstamo y ahora no le pueden pagar y puso la casa de garantía. Obviamente esta tipa no se quiere ir porque está enterrada en la ceniza del padre y por eso yo digo, ¿pero por qué tanta importancia agarren y se van a otro lado? De igual manera, obviamente, nos changa perder una casa por un préstamo. Mi mamá a punto de perderlo todo y yo tratándola así. Tu madre es adulta, bien, y no piensa como tú. A ver qué le va a ir a decir a la madre que quiero, mamá. No, mamá, espérate, mamá. Déjame, déjame, no lo voy a dejar aquí solo, no lo voy a dejar aquí solo. Solo te está lastimando, mamá, ya, ya, ya. No quiero perder. Mamá, no lo vas a perder ni a mi papá ni a sus flores. Vamos a... Por favor. Perdóname, hijo, perdóname, por favor. De repente, de repente empecé a sentir muchísimos nervios, perdóname. Mamá. Hija, no conseguimos dinero y... No voy a dejar aquí solo, no lo tenemos que ir. No, eso no va a pasar, mamá, yo voy a arreglar todo esto, ¿sí? Hijo, no es tu responsabilidad. Yo ya he estado vendiendo a... No es tu responsabilidad, pero como hija, ella te puede ayudar. A lo que no me parece es que te estoy usando para dar lástima a las redes sociales, eso sí, ya no. Muebles, sí. Y voy a ver qué más hago. Para la gente nueva que va llegando al stream, estas dos, se les murió el padre, ¿bien? O sea, a estas se les murió el padre y es el marido de esta. Entonces, ha pedido un préstamo y puso garantía a la casa. Entonces, lo que está pasando es que vino un loco y le dijo que si no da la casa tienen que entregarla porque la puso garantía, ¿bien? Vino que yo lo voy a hacer. Y otra cosa, no se quieren ir de la casa porque han agarrado la ceniza del señor y las han enterrado en el jardín de esa casa. Y como las han enterrado en ese jardín, obviamente es importante para la hija y para la mujer de ese tipo y entonces no se quieren ir. Ahora, ven, vamos a que te cure porque cómo estás en las manos. Ay, 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 arde. Perdón, mamá, pero bueno, ya casi terminamos, ¿eh? En un ratito no vas a sentir nada. Muchas gracias. Pues tenemos que ser realistas. ¿Qué pasa si tu plan no funciona? Me acuerdo que me molestaba cantidad cuando hacían los capítulos con Zoom, pero ahora es como que ya me acostumbraba, así que ya con lo que no hay problema. Es que tiene que funcionar. Oye, yo te quería pedir perdón porque me di cuenta que con los videos en lugar de ayudar nada más te estaba exponiendo y eso no estuvo bien. Totalmente acuerdo con lo que estabas diciendo. Totalmente acuerdo. Sí, mi amor, lo que pruebas es que de por sí ya la situación es muy vergonzosa y con todo eso me sentía mal. Perdóname, sí. Mamá, yo sé lo que esta casa significa para ti, lo que es esa tierra. Sé que el espíritu de mi papá está en cada uno con tanto amor. Así como también tú no has cuidado a mí, por eso te amo como no tienes una idea. Yo también te amo. De verdad, voy a luchar. Mira, esa tierra pues la he hecho en ese florero viejo y ya. Aquí. Está aquí con nosotras. Lo que me duele más de dejar esta casa es que no cumplí la promesa de cuidarla para siempre. Bueno, pero tú tampoco tienes la culpa de que tu marido antes de morir o sea, esta tipa no sabía nada que había puesto la casa como garantía. Tú tampoco tienes culpa de eso, ¿bien? Y si mucho te pidió que cuidaras la casa, bueno, el tipo hubiera sido más responsable de no ponerla como garantía, hubiera puesto otra cosa, no sé, no tenía un auto o algo para ponerte garantía, o cualquier cosa, pero no pone la casa, el tipo. Pues mira, yo te prometo que funcione, no funciona la subasta, ¿bien? ¿sí? Muchas gracias, mi amor. Sí, ya, ya con lo que he vendido y con lo que nos van a prestar, pues ahí vamos, pian pianito. Bueno, me voy a travesar. Despacito. Oye, ay, yo no sé, esta música de fondo tiene copyright, están haciendo videos acá con el, con la pantalla verde, entonces vamos a cantar esto por la música bien y vamos a ver después que van a hacer con los videitos, obviamente los van a subir a su canal, me imagino. Estos documentos, es el mismo contrato que tú firmaste, para que estén en las mismas condiciones los tres. Y si no lo quieren firmar, no los puedes correr, ellos han hecho mucho porque esto funcione. A ver, a ver, aquí nadie va a correr a nadie, tus amigos van a estar en la subasta y se van a hacer los videos como que damos, no ellos porque tú estás firmada con la agencia. ¿Cómo por? No vamos a malgastar el recurso en anunciar a tus amigos cuando no son de la agencia. Yo por eso lo estaba diciendo, no había que hacer la subasta, primero que nada, esto es hacerlo por internet, no me gusta. Usa tus 200.000 seguidores para decirles a tus seguidores que vayan a un lugar y ahí haces la subasta, la haces presencialmente, envío. Este tipo para mí le quiere hacer una clase de jugarreta a esta gente y los quiere estafar. No les vamos a dar seguidores No me da confianza. Es agente que no es de casa. No le vamos a dar seguidores a gente que no es de casa, dice. No, 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 obvio no. Ay, ¿por? A ver, redes sociales y ya gano dinero por hacer mis videos. Es como regalarle dinero a tu agente por no hacer nada. Ay, pues sí, pero es por la causa, ámbate. No, perdóname, pero la causa va a tener más éxito con mis seguidores que con los de ellos. Vas a ver. A Mario sí le conviene, a él lo siguen como 30 personas. Oye, no te par... 80. No hay que trabajar con esta gente. Estos son como las networks de YouTube que agarran y te asocias a una network de YouTube para el que te monetice y te sacan el 30% de las ganancias. Así son de chorro que yo me acuerdo en el 2015 me sacaron un buen dinero. Ahora no. Yo trabajo con Google Apps solamente y nadie me maneja, pero me acuerdo bien, esa gente es igual. O sea, quiere estafar a todo esto. Yo firmo, no te preocupes, ¿eh? Oye, me dijo Aldo que va a sacar tu nombre de la publicidad. Ay, ni me preocupa. Ya van como 500 personas confirmadas de mi parte. ¿Cuántos trae tu agencia? Hola, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien. Pues, ahí va don Tomás, pero la verdad es que sí le ha pegado muchísimo a lo del asunto. ¿Y cómo no? Eso, de perder toda una vida de un día para otro no es fácil para nadie. Pues no, yo solo espero que lo de la subasta funcione porque, franco, solamente mi papá le firmó un préstamo hipotecario a ese señor. Qué raro. Hasta donde yo entiendo, las personas físicas no pueden ejercer préstamos hipotecarios. No, pues, ni idea, la verdad. Bueno, ¿me puedes traer una grise, Pedro? A lo mejor no es legal. Sí, sí, don Tomás, muchas gracias. Yo le digo a mi mamá que lo traiga. Bien. Sí, traigo. Vámonos al temita de la madre. A ver, pero yo como lo digo, este señor a mí no me da confianza. Anda a saber qué le va a hacer a estos pequeños. Los va a utilizar. ¿Esto es lo que te trajeron de la lista? Sí, sí. Es un dinero. Lo van a sacar como tres veces más de lo que necesitan. Vamos a echarles una mano para que no apuntó. Chicos, pueden comentar y sus comentarios salen acá, en el costado van a estar saliendo, ¿bien? Cuando lleguen a la meta fijada detienes el servidor para que ellos ya no vean cuánto sacamos en realidad. A ellos les entrega su parte y nos quedamos con el resto. Sí, cofé. Te dije, le van a sacar un gran porcentaje. Vean la cochinada que quieras, el gordito. No es el nombre, no es que quiero decir gordito. Para Fernando no me hace el nombre, de verdad. No, pues ya estás adentro. Fásale. Mario viene a firmar el contrato. Ah, muy bien. El contrato que debería ser revisado, ¿no? ¿Y Ernesto dónde está? El Ernesto no quiere, mijo. ¿Tú te piensas que Ernesto es bobo, que no se da cuenta que le vas a sacar un porcentaje? Ya, a YouTube nos saca el 30% de las ganancias de Estados Unidos. Imagínate, este quiere sacarle pero de todas las ganancias total. Tremendo chorro, mira. Pero yo sí le entro. Lo que haya que hacer estoy totalmente dispuesto. Pero se trataba de tener a los tres en el paquete. De por sí ya se están aprovechando de mis instalaciones como para... ¿Instalaciones? Dice, solamente le estás dando una puta pantalla verde. Más nada, literal. que agarran la cámara a estos tipos, se van a llevar a un lugar lindo de fondo y que graben ahí. Encima le regalemos la imagen a Ernesto. No, él no lo ve así. De hecho, él está de acuerdo en que no usen su nombre si tú no lo quieres. Bueno, pues ya qué. ¡Fausto! Señor, señor. Recursos humanos aquí al muchachón para que firme un contrato de representación de influencers. Perfecto, sí, sí, sí. Ve con mi asistente, por favor. Acompáñenme por acá, señor. Sí, gracias. Permiso. A propósito, vi que le tomaron fotos a unas joyas, pero no están en el inventario, ¿sás qué o qué? Tú las tienes. Este tipo le quiere robar la joya, bien, no solo con robarle plata del dinero de los videos, sino la joya y todo. No, de hecho Ernesto se las... Las joyas para las personas que están llegando son de la madre que las puso para la subasta también. Llego para hacerles una balú. Ya. ¿Qué? No, 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 nada, no me hagas caso. A ver, si pasa algo, por favor dime. No, a ver, yo no soy nadie para hablar de tus amigos, ¿eh? Puedes que tú estés trabajando y dándolo todo para que Ernesto no quiera hacer equipo con nosotros. Vean cómo el tipo se pone extremadamente pesado con que Ernesto sea parte del equipo, porque obviamente quiere, mientras más sean, más porcentajes, 30, más 30, 60, un 90% se lleva al chorro este. No es así. Yo sé que es tu amigo, pero para mí que él se quiera aprovechar de la situación y sacar una... Gracias porque nunca dijeron porcentaje y yo le tiro ahí 90%, fue el chorro. Taja y una mayor tajada con el pretexto de ayudarte. No, él no me haría eso. Las joyas no se hagan perdedizas o te digan que no valen nada, porque yo las vi y en las fotos valen mucho dinero. Tienes buen dinero hoy. Muy buen dinero. No confío en este tipo, vámonos en el tema del abogado que le lleve a ver, pero esta no ha ido la hija de esta tipa con el abogado. Vamos a ver qué hablan esto hoy y después vamos con la hija de esta señora. Que Fabi, pues había razón para demandar. Eso solamente se puede firmar con una institución bancaria. ¿Y entonces? Lo que tu esposo firmó es un crédito de persona física a persona física con garantía hipotecaria. No es... La ley son cosas distintas, aunque el resultado es el mismo. Aquí lo malo es que la garantía hipotecaria fue a través de un poder notarial donde tu esposo renunció y le cedió su patrimonio inmobiliar en caso de incumplimiento. Es decir, que en realidad tu casa no es tuya, es de tal tranco. Ay, no me digas eso, por favor. Ya se pone peor la cosa. Puede hacer uso de esa casa como le plazca. Y puede pedírselas en cualquier momento porque así lo estipula el contrato. Ese señor sería perfectamente... A no le gusta tanto ese dicho, entre dinero y honor, el dinero es lo mejor. Totalmente de acuerdo esta gente sabe lo que hace en el momento de dar un préstamo. A ver, la hija. Voy a hacer... Perdón, perdón. Estoy súper nerviosa y va a tener dinero con lo que está haciendo y pues no, no, no. Tengo fuerzas para decirle que no. Que lo deje. Aquí está el té. Muchas gracias. Mira, tranquila. Yo sé que las subastas en internet sí funcionan. Y además... Y las subastas en internet funcionan siempre y cuando la hagan aparte y no con ventusa de mierda que quieren estafar a estos dos bien que este es el hijo de la señora y este es el amigo. Ahora quiero decir algo. ¿Bien? Yo voy y lo repito. La tipa tiene 200.000 seguidores. En vez de agarrar las cosas con gente responsable ir a una plaza a algún lugar llamarlos ahí subastar en vivo y en directo. ¿Bien? Lo quieren hacer todo a través de las redes sociales. Y ojo que no está mal que lo haga a través de las redes sociales. Si lo hubiera hecho sola pero prefieres trabajar con un tipo sola porque tiene pantalla verde. Literal. Agarras tus cámaras te haces un fondo bonito y grabas ahí para que tenga una maldita pantalla verde. O sea, no te sirve de nada eso. Literal. Porque es lo único que he visto que le da. Y de seguidores no le va a dar porque esta tiene bastantes seguidores y este tiene más seguidores que el otro tipo. Oye, ¿y mis joyas? Ah, y apenas se las puede dejar al balbador. ¿Cómo? ¿Se la has dejado al tipo? Literal. ¿Qué quiere robar? Que apenas. Pero si íbamos tarde la subaste en dos días. Sí, pero el señor no estaba. Lo tuve que esperar. Nada más que fuera en la noche para ver qué me decía. ¿Hasta la noche? Pues nos está haciendo el favor ni modo que vaya ahí sí detrás de él correteándolo, ¿no? Aparte, ¿cómo no van a tener mucho valor si me dijeron que son buenas? ¿Quién te dijo? ¿Un balador experto? ¿Tu mamá? No, Aldo. ¿Y algo que iba a estar sabiendo de joyas? Bueno, solo dime que no me estás jugando chueco. ¿Cómo te voy a estar jugando chueco si todas las cosas de la subasta las puse yo? Todo el tema de que le estás jugando chueco es el tipo que le hizo cabeza a ella. Ya sabemos y lo vimos hoy. Ay, sí. Y voy a creer que me lo estás dando todo a mí, ¿no? ¿Sí? Fabiola, ¿sabes qué? Mario, ya estamos aquí por ti y estamos haciendo todo por ti ¿Y tú qué haces? Te sientas y das órdenes porque no se unió y no es parte de esto. No soy para ti, hija. No lo sabes. Y si no crees que te estoy ayudando pues ya la goma. Hazlo tú solo a ver si puedes. ¿Eh? Claro, porque obviamente el tipo quiere que estos se peleen y que no tenga ayuda de este, obviamente, ¿no? Es lo que buscaba. Es que vete porque fíjate que sí puedo yo solita. Ah, ¿sí? Pues ahorita mismo voy por mis cosas a la agencia y a ver cuántos haces tú con tus múltiples cosas que vas a subastar. Renuncio. Órale. Ah, y por qué que te las vas a quedar. Bien, se han peleado acá en este temita. Vamos a adelantar esto porque, no sé, él quiso venir a buscar algo y el tipo lo corre, vean. Ir de aquí hasta el evento. Te voy a demandar. A ver, a ver, ¿qué pasó? Déjenme atrasar. No. Robo es que tú saques las cosas de aquí. Firmado en la subasta y esto no se puede ir de aquí hasta el evento. Te voy a demandar. Hay cosas que son... A ver, ¿se ha cancelado o no? Hay cosas que son de él, de la subasta. Se la tienes que dar y lo puedes demandar. Inténtalo, hazlo. Órale, quiero ver. Voy a demandar. Órale, órale. Corriendo, niño, corriendo. A ver, vamos a ver qué va a hacer este tipo. ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver, a ver. Las joyas de mi mamá no son baratijas. ¿Qué se cree? Aparte, no lo voy a andar correteando. Si se quiere disculpar, que venga. Es que tenemos la subasta encima. No. Ya no. Es Saldo. Dice que Ernesto se llevó todas sus cosas y ahora tengo que ir a la agencia para ver cuánto le debo por el servicio. Bueno, mi amor, no es tu culpa. Perdón, mamá. Me salió todo. Literal, se está metiendo en más lío por haber firmado un contrato con esa gente. No hay que firmar contrato con nadie. Vamos a ver este tipo a ver qué hace, porque obviamente se llevó sus cosas y ahora el otro tipo quiere que le pague esta. ¡Uh! 152 mil pesos. No me callo. Y encima me tengo que chote sus cosas de aquí. A ver, Aldo, pero él decidió salirse. ¿Qué hago? Págame los recursos utilizados para tu campaña porque de mi cartera no va a salir, ¿eh? No, ahorita no puedo. Pues entonces me vas a tener que trabajar gratis todo el año hasta que se sale tu deuda. Tú y tu amiguito Mario, ¿eh? No, Aldo, yo no puedo trabajar contigo porque mi mamá quiere que nos vayamos a vivir a Veracruz. No, chiquitita, tú no te puedes ir. Tú firmaste un contrato conmigo. Te puede ir y aparte, ¿qué validez tiene ese contrato? Tú qué sabes, para mí es medio turbio ese contrato. ¡Pachueco! Ay, pues en cuanto empiezo a monetizar con mis videos te doy dinero. A ver, no estás entendiendo. Tú no te mandas sola. Por eso firmaste con... ¿eh? Tú ya no manejas la contraseña de tus cuentas. Son propiedad de la agencia y menos puedes usar tu nombre de influencer para trabajar. Esto es un vagabundo. Estos son... Este tipo es como los tipos de vagabundo que estafaron... Alifed no, pero todos los otros los estafaron, no dejaron ni usar los nombres. Se salieron de vagabundo, se crearon canales nuevos con su nombre, literal, que es el nombre de su DNI y le cerraron los canales así de injustas de esta gente, ¿bien? que es ilegal lo que está haciendo. Ese es mi nombre. Ese también me pertenece. Es mi nombre. ¿Qué es el nombre? No te pertenece un nombre. ¡Vete! ¡Vete, vete! ¿Dónde está mi caja? Realmente ella no va a dar bola. Vamos a ver qué va a pasar, pero el tipo está buscando una caja, la cual no está porque el amigo de ella se ha ido con la caja, que es la que vimos hace un ratito, ¿bien? Tontería, Mario. Pues obvio, sí. Tienes que ir a disculparte con Fabi. No, 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 no. No, otra tontería. ¿Y eso? Son 152 mil pesos. Ay, pero ¿cómo? Pues es que el talado no me quería dar mis cosas y pues... No, no inventes. ¿Te cobraste a lo chino? Híjole, qué barba... Eso es robo. No, no es. No es robo, las cosas son de él. Es retribución, pero ni siquiera mi dinero es para Fabi. Pero robado... Que no es. Bueno, sí es, pero no es para quedármelo yo, ¿ok? Mira, Mario, por favor. Sé que me puse muy tonto y ya sé que... ya sé que la lastimé. No, eso es poco. A ver, a ver, a ver. Esta parte vamos a adelantarla porque ahora este tipo va a estar furioso. Vamos a ver qué va a hacer. No puede ser que nadie haya visto mi caja. Si no aparece la maldita caja, todos se me van al bote. ¿Me escucharon? Pero es que... No, 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 no. Ni me digas nada. ¿Eh? Si no fue uno de ustedes, ¿quién fue el que se llevó la caja? Bueno, señor, la verdad es que... A ver, a ver, si estás consciente de dar un anticipo en el estadio. Si entiendes de eso, ¿verdad? Sí, claro. El tipo está furioso por el tema de la caja. No me interesa. Vámonos a estos dos que este va a ir con la caja a la mía. Perdón. No quise pelearme contigo. Me dejé llevar y reaccioné mal. Pues de todas maneras ya está hecho. No hay subasta. Tú y yo ya no somos amigos y... No, por favor, no te vayas. Mira, Fabi, eres... Eres muy importante en mi vida y neta, no te quiero perder. Algan puesto una pausa en medio de un video acá. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Obviamente, saquemos la pausa comercial y si... Y si, a ver qué le responde ella. Este cañón. Si lo cuisieron... Sí, volvieron a ser amigos. No importa. ¿Ahora qué? Cuando le dije a Aldo que todo se cancelaba, me dijo que de todas maneras se las va a cobrar a las malas conmigo y que por el contrato que firmé, pues me quitó mis redes y no puso a mí mi nombre porque también le pertenece. Ay, ya, no le pertenece en tu nombre. Están aplicando la misma técnica que aplicó los de Badabun cuando corrió una cantidad de personas que trabajaban con ellos. O sea, literal. No le puedes, no te puedes... O sea, es tu nombre, ¿bien? Te pertenece a ti, no a él. ¿Bien? Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, primero lo primero. Ten. Estudias de mi mamá. Así es. De verdad, gracias. Y perdóname por lo que te dije, la verdad es que no... Espérate, tengo que decirte. ¿Por qué no le dice que esa joya vale 150 mil pesos? Que lo puede utilizar, obviamente, para pagar parte del préstamo. La mayoría es bisutería fina. Ya, ya, y esas sí son finas, ¿eh? Y él te ofrece más de 40 mil pesos. No, pues, con esto y con lo que junta mi mamá, ay, yo tenemos para librarnos y negociar con Franco. Agárrate, no, hombre, espérate. Ay, no saber lo que es, bueno, mira, nada más. Parezco un lagarto haciendo así, ya saben a decir que soy reptil, después anda a saber. ¿Ahora qué se traen ustedes? 152 mil pesos, lo suficiente para pagar tu dude. ¿Con las joyas? ¿Puedes salir adelante? No, lo puedo creer, oigan. A ver, no, espera. ¿Ese no es el dinero de la oficina de Aldo? ¿Te lo robaste? ¿Era de ustedes ese dinero? Bueno, dice que, pues, Aldo no le regresó sus cosas. A ver, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, Aldo no le regresó sus cosas, entonces el tipo que hizo agarró y le robó el dinero, lo cual me parece perfecto. ¿Le robó? Bueno, que aplique lo mismo. O sea, eso es robo, no, no le podemos quedar. ¿Cómo que no te regresó las cosas? ¿No? Así que, ¿por qué tú vas a hacer la subasta y que las cosas le pertenecen por el contrato que tiene con ustedes? Pero, a mí me dijo que... Nos mintió a todos. No, pues, no nos podemos dejar. Por eso agarré el dinero, por eso. Ay, y con lo tramposo que es, seguramente nos va a querer meter a la cárcel por robo. No se pueden meter a la cárcel, primero que nada sos menor, y otra cosa, él les robó primero, y es ilegal lo que están haciendo esos tipos, ¿bien? Pero me parece que esto se tiene que ir con el tipo del dicho que es medio abogado. Bueno, fue abogado. Uy, es que, de verdad, no puedo creerlo. Chicos, para las personas nuevas que van llegando, no se preocupen que el video lo voy a dejar publicado ahí, ¿bien? Y cuando comenten pueden salir su comentario ahí, ¿bien? ¿Y ahora qué hacemos? Estoy un abogado para que nos asesore. Obviamente ya sabemos quién es el abogado, el del dicho, vamos ahí. ¿Qué se debe esta felicitación? Igual no es abogado, fue abogado. Aceptaron mi proyecto de tesis. Qué bien, esto lo tenemos que celebrar, ¿va? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, me da mucho gusto tu logro, Bianca. ¿Y cuál es el proyecto de tu tesis? Es una iniciativa para dejar de ser indiferentes ante los problemas ambientales. ¡Bien! ¡Gan las puertas! ¡Bien! Bueno, el proyecto de Bianca va a crear un antoplaneta. Sí, todos podemos poner un granito de arena y usar empaques retornables que son más amigables con el medio ambiente. Oye, ¿no te encantan estos... ¿Mentos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Salud! ¡Salud! Esta parte no me interesa, me quiero ir a cuando las niñas van con ellos, así, para ir más rápido, ¿bien? Y men, yo 38 minutos quiero terminar esto con 42. ¡Ah! ¡Ah! Si puedo o no, si demora un poco más, bueno. ¡Belés, güey! Pero, ¿dónde están los niños que no llegan acá? Quiero a los niños que le van a preguntar a este abogado, ¿bien? Vámonos ahí. Después vemos a estos locos que festejen, no importa. Aunque te aviso que ya puse una denuncia por robo, la cual se desestimará por la reparación del daño, seguramente. ¿Y este quién es? Un abogado. Salvado. Pensé que iban a ir con el que fue abogado en el dicho. ...de los muchachos. Pues esta es una plática de adultos. Si gustas esperar en el... ...tema. Porque, ¿sabe qué? Resulta que aquí tengo copia de los contratos de Fabi y Mario. Y debo reconocer que están perfectamente redactados en favor de la agencia. Es lo justo. Nosotros hacemos el trabajo más importante, que es dar a conocer a nuestras estrellas. Dar a conocer. Ya tiene 200 mil seguidores. Tú no estás dando a conocer a nada. Y el otro tipo también tiene muchos seguidores. Tú lo único que estás proporcionando acá es una pantalla verde que no sirve para nada. Más que justo, diría yo. Eso de quitaras de base a la mala fe, ¿no crees? Ahora, no te digo nada si usas el dinero para realmente promocionar a esta gente, pero es que no lo usa. Lo usa para satisfacer su ociosidad. Los tratos son completamente legales, a favor. Eso sí, no se lo pongo en duda. Lo más que los muchachos no lo son. Abrevia que no te entiendo nada. Sí sabe que ante la ley usted no puede firmar con un menor de edad, a menos de que tenga el consentimiento de sus padres. No lo tiene. No lo tiene. No. ¿Y eso qué? Nos vamos a juicio y en lo que se arregle ellos no pueden trabajar en nada, ¿cómo ves? Claro que pueden trabajar bien porque tú que firmaste su nombre, no sé qué, dice que no lo pueden usar, sí lo pueden usar. Y si uno se hace en otro canal se cambian de nombre y ya están. Ah, este tiene las contracciones igual, pero esto... No tiene el número de teléfono en el canal, de YouTube, no sé. Bien, déjeme educarlo. Gracias a este contrato yo puedo ir ahorita y ponerle a usted una demanda por trabajo ilegal de menores. Está por ahí, el de... ¿Sabe enchufar? Yo termino en tres minutos, si quiere, te ayudo. Qué feo delito con corrupción de menores, ¿por qué no? Luego veo que en sus redes usted hace pasarelas de moda con chicos y chicas, el traje de baño, ropa interior. Podríamos decirle a las autoridades que es una tapadera de tráfico y trata de menores. Ya la cosa se pone más fea, ¿no? Eso es... A lo mejor sí, a lo mejor no. Las autoridades van a hacer su investigación, pero... Literal, este tipo es como las networks de YouTube, ¿bien? Que después trabajas con ellos, te quieres salir y no te dejan salir como por dos o tres años. Y claro, te alargan los años para que no puedas trabajar por tu parte. Y encima, me acuerdo que yo trabajaba con una network, hacía video y aunque me quería salir, no podía y seguían llevándose plata de mis videos. Así son estos chorros malditos cobardes, niños. Fotos en la red. Cuidado, no trabajan con network ni nada. Goble absen, gente, por favor. Goble absen. Niños en ropa interior, ciertamente sospechoso. O sea, goble absen, que trabajen con goble absen, digo, no con network. Está un hombre dispuesto a negociar. Primero que nada, estos contratos no valen nada y usted lo sabe. Segundo, le va a regresar sus cosas a los niños. Porque para la ley esos son y eso se le llama despojo. Tercero, regresa a las redes a la niña y cuarto, no debe nada. ¿Es un acuerdo? Sí, pero en el momento que le vuelve a la red a las niñas y al otro tipo, lo que tiene que hacer es desvincular cualquier número o correo que haya puesto a este tipo que igual se las puede volver a quitar. Cuidado con eso. Sacar número de teléfono, sacar correo, sacar todo y cambiar todo por cosas personales de ella. Y activar la verificación en dos pasos. Cosas que si este tipo sabe la contraseña o quiere intentar entrar, no puedo entrar porque siempre le mando un código al teléfono. Yo aunque se va a mi contraseña y quiera entrar a mi propio canal de YouTube, no me dejan, me mandan un código a este teléfono para poder acceder. Entonces, es importante la verificación en dos pasos. Está bien, aceptó. Muy bien. Vámonos, muchachos. Listo. Muchas gracias. Ya recuperó todo, pero la otra plata... Ah, le devolvió la cajita esta. Vamos a seguir. Ahora sí están haciendo la subasta en internet, o sea, me gustaría más que fueran vivo, pero en fin, por lo menos la están haciendo de su parte, ¿bien? Y la hacen en cualquier lado, no con el otro tipo solo por una pantalla verde. Dos mil treinta pesos, quién da más de dos mil treinta. La parte literal, se hace el propio, el tipo. Cuando esta aplicación la cual yo estoy usando para grabar ahora mismo tiene para pantalla verde literal, simplemente tengo que poner algo verde atrás mío y ya está, una tela verde y el tipo se hacía al propio. Dios mío. ... pesos, diga. Ok, entonces, vendido Enrique Carmona por dos mil treinta pesos. Nueve mil ochenta pesos a la una. Nueve mil ochenta pesos. ¿Quién da más? Ah, pues vendida pantalla. Smart. Están vendiendo las cosas mientras hacen los videos y las subastas. Vamos a adelantar esto. Han vendido sus cosas. Bien, vamos a ver si pueden pagar el préstamo para salvar esa casa, que lo importante se va a dar las casas, porque ahí están enterrar la ceniza del padre. A ver, a ver, a ver. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Está increíble. Es increíble. Bueno, qué bueno, que les ayudó el abogado que te recomendé, No me parecía que este tipo se lo haya recomendado, sí. Un instante le hizo ver su suerte al tal Aldo ese. Sí, sí, en cuanto le dijimos lo que nos pasaba, inmediatamente nos apoyó. Oye, como le doy, súper bien, ganamos 112 mil pesos y el collero nos dio 45 mil por el lote. Qué bien, con eso pagas al prestamista y te quitas de ese problema. Sí, aunque todavía se le debe como un año, pero bueno, con el dinero puedo adelantarle a algunos países. Lo bueno es que ya tienen experiencia haciendo subastas, pueden hacer más a futuro. Sí, realmente de acuerdo pueden hacer más subastas, bien, pero por lo menos no pierdan la casa. de hecho ya le dije a Fabi que vayamos al centro y pues compremos algunas cosas a ver cómo nos va, ¿no? Y si funciona, pues no sé, a lo mejor me vuelvo una mujer muy moderna, con su negocio. Pues yo lo único que quiero es que mi mami esté tranquila y que mi papá siga descansando en su jardín de siempre. Y como dice el dicho, bueno, pero lo vamos a transformar un poco entre dinero y honor. Lo importante es que aprendiste que el dinero es lo de menos. Lo verdaderamente importante es el amor que se tienen tú y tu mamá. Y en cuanto a tu papá, ya sea en el jardín o no, él siempre va a estar cuidándolas. Igualmente de acuerdo, bien, yo creo que no se trata de una ceniza, yo para mí cuando una persona se va es tenerlo en el corazón y ya está. O sea, pienso, yo no tendría la ceniza en mi patio ni nada, o sea, no me aferraría a una ceniza ni al cuerpo muerto, bien, porque ya no está ahí. Entonces es como que, no. Muchas gracias. Cada quien con lo suyo. Gracias, de verdad. No podría tener mejores amigos ni mejores consejeros. Muy bien. Bien, ha terminado el capítulo, suscríbanse acá al canal, bien, y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo, bien. Ahora voy a poner una foto mía y les voy a decir dónde pueden ver el capítulo completo sin salir yo reaccionando a él. Chicos, si quieren ver el capítulo sin salir yo, pueden hacer clic en el botón que dice unirse acá abajo que es para hacerse miembro del canal. No es que ustedes den en unirse que sale un dólar, creo, o un dólar con algo. Es muy poquito, bien. Se unen al canal y en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube ahí va a haber un link y con un solo clic ustedes van a tener acceso al capítulo completo. A todos los capítulos completos que yo reacciono van a tener acceso. Así que aprovechen porque literal con un solo clic van a tener acceso, bien. Ahora, si no te puedes unir para que lo puedas ver gratis puedes hacer clic en el link que le dejo en la descripción. Ese link te va a llevar a la Play Store, le das en Instagram en esta aplicación. Una vez que la instalan la abren, ahí van a poder ver el capítulo completo sin salir yo reaccionando a él, bien. Otra cosa, siempre digo esto al final del capítulo con una foto mía porque a veces Televisa me reclama el contenido, bien, de la reacción. Tengo que recortar la parte reclamada. Entonces yo recorto esa parte y esta parte con la foto la dejo guay y cosas. Si me lo reclaman, recortaré. Pero antes de recortar voy a resubir el capítulo y ya después lo recorto. Así que, si bien que el video no dura 48 minutos, dura menos, es porque me han reclamado parte del video que he tenido que ir recortando. A veces tengo que recortar todo el video entero. A veces son simplemente pedacitos que tengo que recortar. Pero en fin, vamos a dejarlo acá.